¿Has pasado por tanto últimamente con un apoyo de gente constante? ¿Cómo ha sido tu viaje hasta ahora? ¿Cómo te has construido? Enorme, honestamente enorme porque para mí siendo extranjera o bueno, habiendo, digo que habiendo nacido en otro país, ¿no? Pero un poco siendo mexicana también, me siento sumamente honrada del recibimiento. Me siento sumamente honrada del recibimiento. Y de todo el amor, o sea, de mis amigos, de mi familia, de mi familia, de todos. Honestamente no tengo más que palabras de agradecimiento. México ha sido un lugar que me ha ayudado a florecer. Entonces, es mi caso. Y otro protagonista, Maca, ¿cómo definís esta etapa? Estás en una etapa pues importantísima en la carrera. Estoy muy emocionada. La verdad, ha sido todo un desafío. Yo siempre digo que esta es la punta del iceberg y es muy bonito también. Y poderlo compartir y ser honesta al respecto. O sea, ha sido un camino muy largo. Yo empecé mi carrera hace 15 años. Y apenas estoy en el lugar en el que he querido estar por ahí toda mi vida. Sin desmerecer los otros proyectos porque honestamente también fui muy feliz haciéndolos. Pero siempre había un objetivo de poder contar estas historias que empoderaron a las mujeres, que empoderaron a las niñas que me siguen, que les dieran una nueva forma de alcanzar. Como que te pudieran inspirarse por ahí. Porque es lo que a mí me hubiera gustado ver de tiempo. Algarse de que este personaje es un estafador. Y eso, por fin, no lo compre. Pero el resto es una mujer súper hecha para adelante. Tiene mucho valor. Tiene mucho coraje. Entonces, yo creo que son cosas que son muy bonitas dejar ahí afuera. Y justo a través de la comedia pueden generar reflexiones que sean más profundas, ¿no? De pronto, ayer no educan, pero si tiene esta posibilidad de crear un ático y también de acción. Te lo digo, o sea, habiendo estado tan cerca de Cuampa y de Pau y de Andi que hace tanta comedia, y de lo que genera, también a mí me ha abierto como la perspectiva de cómo uno puede abordar temas súper delicados de la vida con ritas, como realmente están ahí, es más fácil. Entonces, altamente recomendado. Yo creo que después de esto esto va a haber más comedia en mi vida. Estamos rodando ahora la tercera. Yo de hecho me voy mañana. Y yo muchas gracias por venir, de verdad. No se pierdan. A ver si estoy en casa o no, en la serie. ¡Claro! ¡Gracias!